En Miami, una mujer de 49 años de nacionalidad hondureña que sufre de cáncer y que estaba a punto de ser deportada a su país, pudo postergar por un tiempo su estadía en la Unión Americana. La migrante ahora cuenta con más tiempo para reunir las pruebas de su tratamiento para evitar que la devuelvan a su país. La noticia de esta hora con Carlos Rodríguez. Carlos, muy buen día. Como tú lo has dicho, Reina Gómez, una mujer de 49 años que está luchando contra el cáncer y la amenaza de una deportación a su país natal, Honduras, pues ganó una batalla en su guerra judicial para quedarse aquí en los Estados Unidos cuando funcionarios de inmigración del servicio ICE pues retrasaron una decisión final en su caso. Su abogada informó que los funcionarios de ICE indicaron que la decisión sobre la solicitud de asilo de Gómez pues vendría en dos semanas. Si fuera rechazada el asilo, pues esa trabajadora doméstica indocumentada que ha vivido en el sur de la Florida por más de 15 años, desafortunadamente podría ser deportada en octubre. Ella comentó que tras presentar las pruebas durante una cita en las oficinas ayer lunes, pues un empleado le entregó un documento de probatoria y le informó sobre la prórroga. Entre las estipulaciones, en el documento está el derecho a que ella solicite un permiso de trabajo. Ahora, a Gómez le diagnosticaron una forma rara de leucemia que no puede ser tratada adecuadamente en Honduras por falta de medicamentos. Ella ha comparado su deportación con una sentencia de muerte. Gómez dijo también que ella huyó de la violencia y una relación abusiva en Honduras y desde que llegó a Estados Unidos, pues ha trabajado para convertirse en un residente productivo. Esta es toda la noticia por el momento que se registra en Miami. Soy Carlos Fernando Rodríguez, continúen con más. Gracias, Carlos.